En la jornada de mañana, viernes, va a estar llegando a su fin un llamado a interés que ha hecho la Intendencia de Salto a empresas nacionales que trabajan en este caso en iluminación LED. Se han presentado varias empresas, eso es lo bueno. En el pliego de condiciones de este llamado a interés se establece que cada empresa que se presenta debe someterse a una prueba y esa prueba se ha hecho con cada una de las empresas. Esa prueba a nosotros como Intendencia lo que nos permite es saber de primera mano la calidad de la iluminación que ofrece cada una de estas empresas. Por eso, en distintos puntos de la ciudad se han colocado algunos focos pertenecientes a cada empresa y en función de eso, bueno, los técnicos de la Intendencia han sacado sus conclusiones. Mañana cierra el llamado a interés, luego la Intendencia se va a tomar un plazo razonable para decidir a qué empresa adjudica este llamado a interés son 4.444 lámparas LED de 50 watts más 270 lámparas LED de 150 watts. ¿Dónde se van a colocar estas lámparas? En seis barrios de la ciudad que de alguna manera son los más populosos. En Barrio Artigas, en El Cerro, en Saladero, en Cien Manzana, en Salto Nuevo y en Ceibal. A partir del momento en que la Intendencia adjudica a la empresa esta licitación por esta cantidad interesante de focos LED, la empresa va a tener un año aproximadamente para colocarlos en las zonas que mencionábamos. La iluminación LED va en las calles de los barrios que mencionaba, pero también en los espacios públicos que hay dentro del barrio como puede ser una plaza. El objetivo es que cambie, que mejore sustancialmente la iluminación en esta zona de la ciudad, aportar un elemento a la seguridad que también es una preocupación que tienen los salteños y lo más importante es que este sistema de compra no tiene costo para la Intendencia de Salto. No tiene costo. ¿Se agrega o se cambia? Acá se sustituye. Se sustituye los focos de mercurio, los focos a sodio, se los retira, en su lugar se coloca una nueva lámpara LED.